Varios son los sectores concurridos en la ciudad. Por esa razón, desde la Administración junto con bomberos voluntarios se realizan jornadas de desinfección y limpieza con el fin de brindar a cada uno de los ciudadanos tranquilidad. Esta jornada tuvo lugar en la Plaza Torcoroma, la Calle 50 y el Parque de las Palomas. Para las personas que este lunes reanudan sus jornadas laborales podrán transitar con seguridad e invitándolos a seguir implementando todas las medidas de bioseguridad.